yo quiero hablar ahora de lo que yo pienso de lo que yo pienso que va a venir para sean estrictas sean estrictas y si ustedes han seguido mis vídeos desde hace tiempo ustedes saben que cuando nadie pensaba en chan estrictas cuando nadie respetaba a chan estrictas yo lo respetaba y yo siempre le dije a mí lo pueden buscar detrás del no del personaje porque él es así me cuentan que él es así detrás de la persona y hay que quitar la diferencia entre persona y personaje detrás de la persona se esconde un tremendo peleador se esconde un tremendo peleador porque la verdad es que muchos pronósticos y hay que recordarlos muchos pronósticos decían que duple 6 iba a pasar por encima de street clan mucha gente consideraban que lo que pasó entre street clan e israel adesaña había sido algo anómalo había sido algo diferente había sido que no fue tanto el talento de street clan sino como que israel adesaña tuvo una mala noche israel adesaña ya está cansado israel adesaña ya no tiene la capacidad ya no tiene el deseo todo esto se había hablado en la victoria de street clan sobre adesaña pero yo les había dicho miren lo que hizo contra nasuddin imabov miren lo que hizo contra abuzma gomedov miren incluso lo que hizo contra el kill a gorila que yo les dije yo voy a ganar a street clan pero no fue un robo aplica lo mismo de street clan contra duple 6 yo vi ganar a street clan pero no puedo decir que perjudicaron a street clan y le dieron una victoria de regalo a jared canóniga créanme el gran problema de street clan el gran problema de street clan en esta pelea es que él en los asaltos 2 3 y 4 bajó la intensidad bajó la intensidad y permitió que duple 6 fuera que llevar a la voz cantante yo creo que ese es el gran problema es verdad que en el quinto levanta un poco levanta un poco porque su coach eric nixick le dice de todo le dice hasta alma mía le dice hasta el marquín que va a morir y le pide un esfuerzo final y street clan trata de entregarlo y de hecho creo que lo entrega si hoy sean street clan no es campeón no se trata de que lo perjudicaron se trata de que el que comenzó muy bien el primer asalto empezó a disminuir y como dije en el vídeo duple 6 vino de menos a más y vino a presionar y con los derribos fue rompiendo él no permitió que street clan que es un peleador de ritmo como yo les digo pace fighter pace de seguir un orden él no permitió que sucediera ahora bajaron los activos de street clan en lo absoluto en lo absoluto yo sé que no vale la pena que hablar de una victoria moral yo sé porque al final perdió la faja pero yo creo que hoy respetamos mucho más lo que es tan estricta porque sean estricta tiene un plan sigue el plan es un peleador totalmente distinto a la persona la persona es desordenada la persona es un caos a veces el peleador es muy ordenado y sabe lo que quiere y siento que el hecho de haber aguantado a un tipo tan fuerte como duple 6 el hecho de que generó la duda y de que muchos piensen que pudo haber ganado este combate dice mucho de lo que ha crecido y de lo que ha evolucionado street clan como peleador que es lo que viene para street clan yo creo que viene un descanso que puede ser medianamente largo recuerden sean street clan es de esos peleadores que está al pie del cañón cada tres meses en un mundo donde los campeones cada vez pelean menos y los peleadores cada vez pelean menos street clan es de los que ahí es un reloj es un reloj es un reloj peleando ha peleado mucho merece un descanso me cuentan que ganó cerca de dos millones en esta pelea y ganó cerca de dos millones en esta pelea y tiene que haber ganado pegado el millón en la pelea anterior no tiene ahora por qué apurarse pero si tú me pones un puñal en el pecho yo tengo dos opciones para chan street clan yo les hablé ya de que yo considero que en este caso él merece la revancha inmediata pero no se la van a dar porque ya lo dijo el propio de nawai yo creo que hay dos opciones para street clan una pelea contra eh una pelea contra cansar chima es si realmente si realmente quieren probar a chima es pónganlo contra street clan porque el tema es que chima es sus últimas tres peleas no dicen mucho yo no puedo decir aquí que chima está listo para pelear título del mundo basado en lo que vi contra duriño en 170 basado en lo que vi contra joran en una división que fue 200 libras y basado menos en la pelea contra camarón que tomó la pelea con una semana y que para muchos ganó la pelea contra cansar chima es alguien que viene de las 170 libras que toma la pelea con poco tiempo y que para colmo de males muchos le vieron ganador contra chima es entonces a mí no me gustaría y ese es el tema que tengo yo encima no me gustaría que lo premiaran que lo premiaran con una pelea titular yo creo que tú quieres probarlo pónselo a chan estrica pónselo pero si no es así si no es así creo yo que entonces lo que tiene que venir es el ganador de paulo costa y robert wittaker contra cansar chima contra perdón contra sean estricta sería una pelea espectacular ganador de wittaker costa contra estricto en cualquier caso señores en cualquier caso yo siento y ustedes me dirán a mí si estoy en razón o no yo siento que estricta ya demostró que es legítimo ya demostró que es legítimo le ganó al campeón más dominante en los últimos tiempos y le ha ganado este nuevo campeón y ha perdido ya perdón ha perdido contra este nuevo campeón en gran forma entonces estricta va a continuar siendo un jugador importante en esta división esta división que se ha convertido de pronto en una cosa intrigante y maravillosa esta división que hace un par de años estaba muerta y que ahora es algo realmente una ciénaga de arenas movidizas para todo el mundo cualquier que quiera ir a la cima va a tener que pasar por este plan ya sea ahora alguien como chima es ya sea mañana un alis kerov ya sea un joe payford ya sea un bonica ahí va a estar estricta y no como gay keeper sino como figura importante para probar a todo el mundo quien crees tú que se merece chan estricto chima es revancha inmediata o el ganador de paulo costa y robert wick dame tu opinión